¿Qué es Sagitario Piscis? Y en ello tiene que ver también la relación emocional, porque al amor hay que invertir en una buena cantidad de plática. Bueno, por lo menos no al amor, a la forma en que se van a encontrar ustedes con otras personas. Están en un momento magnífico para hacerlo. Y ojo, es muy importante que sanen heridas que tengan a nivel o con los hijos o ustedes como padres o madres o como hijos o hijas, ustedes también. Bien, ese es un ciclo muy oportuno ahora para pedir perdón, digamos así. Aun cuando siempre he dicho que uno no debe dejarse afectar por nada y por lo tanto no habría que pedir perdón. Eso es parte de lo que está sucediendo esta semana en la carta de ustedes. Fíjense quién merece que ustedes como que dejen atrás las heridas y perdonen lo que les hayan hecho. Y si es al contrario también, alguien que venga a pedirles perdón a ustedes, por favor, acéptenlo. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Capricornio, que tiene ahora el triángulo de tierra, que es el de estructurarse, consolidarse y echar las bases. Firmes, es un muy buen momento para dos temas en particular. Sus sociedades comerciales y, si alguien tiene algún tema que ver con la salud, los negocios que tenga que ver con su salud o su propia salud. Siendo así, ese triángulo de tierra les va a conceder una buena economía, pero también éxitos profesionales a nivel, pues no solo de profesiones, de las metas que ustedes tengan ahora en la vida. La meta que ustedes estén proponiendo como buena cabra, por lo menos diríjanse hacia ella sin esperar llegar. Porque es que la cabra lo que hace es trepar y verás si llega a la cima, pero el objetivo no es llegar arriba. El objetivo es trepar. Por eso Capricornio es el signo del éxito en las metas que se propongan. Pues bien, en esta semana, ese triángulo de tierra, que es el triángulo de la materia o lo material, los está favoreciendo.